Nos vamos a la zona del ramal para hablar sobre la extinción de todos los focos de incendios forestales en la provincia y una gran, gran, gran noticia. Todos los focos de incendios forestales que afectaban áreas de bosques, pastizales y canaverales de Cujuy fueron extinguidos este jueves después de más de dos meses de fuego. El saldo fueron 15.604 hectáreas de jurisdicción provincial quemadas y 8.913 del Parque Nacional Calilego, a lo que suma un total de 24.517 hectáreas incendiadas en la zona. El 2020 fue una de las temporadas más críticas en términos de incendios forestales para Cujuy. Las altas temperaturas que en algunos casos alcanzaron los 40 grados y las condiciones climáticas de vientos intensos favorecieron la propagación del fuego en distintas superficies en nuestra provincia. La noticia por suerte y la noticia alentadora es que pudieron sofocar todos los focos incendios.